¡Suscríbete al canal! El otro día que le estaba diciendo que tú cuando vas a estar con una vieja que le chupes la pepita, no le vayas a chupar la pepita, porque eso es asqueroso. Vienes tú, tú no sabes si la mujer tiene otro novio por ahí y viene y tú le vas a chupar la pepita, eso no, deja que ella te la chupa a ti, que te chupe ella toda la verga que quiera, pero tú no le vas a chupar la pepita, olvídate que tú le vas acercando a tu mamá. Y cuando tú te estás con una mujer, tú no vayas a estar con tanto y que una movera por aquí ni una movera por allá, tú tienes que hacerles duro, 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 que eso es lo que le gusta a uno. A uno no le gusta porque estén subiendo la pata ni nada de esa valla. A uno le gusta es que... No me habla despacito porque después de la chapa me venía. A uno lo que le gusta es la cubierta de la madre, no anda con tanto.